El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, había anunciado la posibilidad de legalizar la marihuana recreacional en esta ciudad. Algunos bodegueros le habían pedido que sean tomados en cuenta para que sean beneficiados dando el permiso de que sea vendida en sus negocios. Pero esto encontró reacciones de líderes de la comunidad, oficiales selectos, asociaciones de padres, comerciantes de Nueva York, entre ellos, bodegueros y dueños de supermercados, afiliados a la Asociación de Bodegueros de los Estados Unidos, que manifestaron su oposición a la mencionada práctica. Tenemos las reacciones a continuación. El Estado está dando todos los pasos para permitir que la marihuana sea vendida como algo recreacional. Hoy específicamente la posición que ellos están tomando es de que si el Estado y la ciudad toman esa decisión, que las bodegas no deben ser incluidas en los lugares que se puedan permitir venderse. Yo estoy de acuerdo, yo lo he fijado anteriormente. Yo creo que sí, que si se legaliza la marihuana, y yo creo que se debe de permitir legalizar, pero solamente en lugares que no sean como las bodegas, que es lo que ellos están señalando en el día de hoy. Gracias. You said that bodegas are family centers and that you're worried about marijuana being a bad influence on the children, but why do you not feel that having them exposed to alcohol and cigarettes is a bad influence? What is the... Well, like I said, we clarified our positions regarding the marijuana. Marihuana, like I said, the alcohols hasn't created those problems. And like the question was, they don't come to give you a hard time for a bottle of beer. Marihuana will be more dangerous for our kids that come to the store to buy candy. And they see that at the same time, sometimes when you'll be taking care of more than one customer, you can pass, someday I don't know how they will regulate that, and one candy, one sticker, and one bag of beer or whatever, the way that they want to do it. We are not in favor of being part of that. We are very against that for our community, for our safety of our kids. That is our more concern. Gracias. Gracias, thank you. Muchas gracias. Ignacio Castillo. You are the president. Francisco Marte. Marte, MRT. 646-281-9335. Can you say your name again first? Francisco Marte. Marte. Sí, Marte. Vengo de representación de los padres de la comunidad del Bronx. Nosotros nos sentimos preocupados porque entendemos que nos están mintiendo. Creemos que la marihuana no es medicinal. Pensamos que se deben realizar estudios más profundos sobre el uso de la marihuana. Hemos visto durante 43 años varias generaciones de jóvenes que han empezado en el Bronx consumiendo marihuana y han abierto las puertas para que otras drogas también afecten su vida. Nosotros entendemos que el factor THC de la marihuana crea dependencia y parálisis cerebral a largo tiempo. Nos están mintiendo. Si la marihuana fue el C medicinal, ¿por qué no la llevan a los hospitales, a las farmacias? ¿Por qué quieren traer la marihuana a los bodegueros? Somos los que vamos a sufrir realmente las consecuencias mañana. Los robos van a aumentar, van a aumentar los asaltos, van a aumentar los atracos. Entonces, va a sufrir todo el mundo realmente. O sea que el trabajo que nosotros hicimos para limpiar los barrios se va a dañar nuevamente. Entonces, ¿cómo es posible que esté hablando que se va a legalizar la marihuana, que los niños, los jovencitos van a tener acceso a comprarla como sea de 14, 15, 16 años? Porque si no, uno no se la vende a ellos, pero ellos van a mandar a un mayor a comprarla. Yo no estoy de acuerdo que eso sea legalizado porque vamos a sufrir todos. Y veo que este proyecto no es factible. Lo que quieren hacer de vender marihuana en los negocios, no estamos de acuerdo. La verdad es que esa es una ley que creo que no está factible por los muchachos menores, que los muchachos menores tenemos que apoyarlos, porque ese es el futuro de mañana. Entonces, esa es una ley que hay que analizarla muy bien. Pero nosotros como comerciantes, como bodegueros, como supermercados, no estamos de acuerdo con esa ley. Hoy, lo que están fijando los dueños de bodegas y de delis, que son latinos, que son árabes, es de que la marihuana en ninguna circunstancia y en ningún momento se debería vender en las bodegas. Por una razón muy simple. Las bodegas son el centro de las familias, son el centro de los niños. Entonces, ellos son las voces que representan a la Asociación de Bodegueros del Estado de Nueva York. Ellos son los líderes, ellos son los trabajadores, ellos son los que tienen que ir a jet show, ellos son los que tienen que mover cajas para proveer los artículos que nuestra gente necesita cuando los supermercados están cerrados, cuando no están un lugar grande abierto. Va a ser muy dañino y nocivo para nuestra comunidad, para nuestros hijos, para los estudiantes. Eso va a ser un daño tremendo a los estudiantes. Nosotros los bodegueros, los real bodegueros, que hemos tenido miles de experiencias bregando con personas que están bajo la influencia de la marihuana. Sabemos lo difícil y el efecto que eso hace.